Hoy celebramos el Día del Agua. Tenemos unos datos curiosos. Presta mucha atención. ¿Sabías qué? Se necesitan 10 litros de agua para elaborar una hoja de papel. El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. El cerebro se compone con un 70% de agua. La sangre humana contiene un 83% de agua. El 90% del agua dulce de la Tierra se encuentra en la Antártida. Solo el 1% del agua de la Tierra es potable. Los pulmones se componen en un 90% de agua. ¿Sabías que las prendas que utilizamos para vestir necesitan grandes cantidades de agua? ¿Sabías que para hacer una camiseta de algodón se necesitan aproximadamente 2.700 litros de agua? Recomendaciones para el cuidado del agua. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. ¿Sabías que puedes ahorrar un 90% del agua? Usa sistemas de control en el agua del inodoro. ¿Sabías que si tú metes una botella de arena en el inodoro, ahorrarás litro y medio de agua? Al lavarte las manos, cierra el grifo mientras te enjabonas. Siembra plantas y árboles que consuman menos agua. Utiliza la lavadora siempre con carga completa y con agua fría. Así favorecerás el cuidado del agua y ahorrarás energía. ¡Cuidado del agua! ¡Es responsabilidad de todos! ¡Suscríbete al canal!